Seguimos en Autoxacut y nos vamos al segmento de los concesionarios porque el DS Store de Pilar ha cumplido 5 años y decidió festejarlo junto con el programa Only You, invitando a sus clientes a su showroom de Pilar. Allí estuvimos, dialogamos con Diego Casino, que es su director general y esto es lo que nos cuenta acerca de este acontecimiento. Bueno, hoy es una suerte de balance de los 5 años desde que comenzó la marca. Fuimos pioneros desde el año 2017, uno de los primeros concesionarios que se inició con la marca. Así que hoy aprovechamos para agasajar a los clientes, para decirles gracias y por supuesto para aprovechar y ver la nueva DS7. Bueno, de vuelta, básicamente hoy es un día de agasajo a los clientes. Entonces, las experiencias Only You son experiencias donde los clientes viven la marca desde otro foco, desde otro punto de vista, no solo desde el auto. Entonces, hoy creíamos que era una oportunidad linda para estar en contacto con los clientes, que la marca esté en contacto con los clientes y disfrutar de vuelta de un momento con la marca. Uno siempre trabaja con marcas que han estado en el mundo, pero DS7 es una marca nueva que no existía en ninguna parte del mundo. Y así que creemos que tenemos un gran granito de arena, que hemos aportado un gran granito en la construcción de la marca. Piensen que la marca no existía, no existían modelos de DS desde entonces. Y desde el 2017 tuvimos la suerte de tener la DS7, que hoy es un ícono en las calles de Buenos Aires. El DS4, que es el auto más vendido del segmento premium en Argentina al día de hoy. El DS3, Crossback, que es el tercer auto más vendido del segmento premium. La DS7 eTens, que ha sido el auto híbrido más vendido en Argentina. En definitiva, demasiadas cosas en muy poco tiempo. Bueno, parte del proyecto que hizo DS a nivel mundial es desarrollar DS Stores. El concepto de DS Store no existía en Argentina para los concesionarios tradicionales. Y es un concepto muy vanguardista, muy innovador, que es con una caja de cristal, que tenemos la suerte de estar frente a Panamericana, con aproximadamente 80.000 autos que todo el día pasan por nuestro frente. Así que yo creo, sin lugar a dudas, que es uno de los locales más lindos de Argentina. El DS7, como te dije antes, es el caballito de batalla, es el ícono que distingue la marca, es un referente de la industria. Y hoy, después de cinco años, tenemos la suerte de relanzarlo con nuevas funcionalidades, con nuevo diseño. Así que invitamos a todos los clientes a pasar por el DS Store Pilar a conocerlo. Mirá, el segmento premium son años muy difíciles, pero la realidad es que DS ha sabido capitalizar una oportunidad del mercado. Y eso es mérito propio de DS, que con los productos, con la innovación, con la tecnología, y de vuelta, supo ocupar un lugar que otros han dejado, pero eso es mérito de la marca. Proyectos muchos, se viene una gama de productos muy interesante, se viene la electrificación. Pensá que en el año 2017, la marca prometió el lanzamiento de un vehículo por año y lo ha logrado, lo ha materializado. Así que de acá en adelante, la marca va a seguir lanzando y vamos a seguir asombrando a los clientes. Seguimos en Autoexecuti durante el festejo de los cinco años del DS Store de Pilar. También estuvimos con Gonzalo Casina, que es el director, de DS en nuestro país. Él nos habla acerca de las actividades que desarrolla la marca francesa y, por supuesto, cómo está hoy DS en el mercado local. Sí, la verdad que es muy bueno, aparte es bueno lo que vos destacaste, ¿no? Vernos seguido quiere decir que la marca está haciendo un montón de cosas y no solo lanzar nuevos productos, sino también lo que vos decís, ¿no? Seguir con el programa Only You, con lo que representan nuestros clientes que son parte del Club Privilege y, aparte, festejando los cinco años del DS Store Pilar, que acompaña a la marca desde su lanzamiento acá en Argentina. Mirá, la verdad que la marca está muy bien, estamos en una etapa de nuevo comienzo con el nuevo DS-7, justamente, y la verdad que los resultados que ha tenido el auto en el mercado era lo que esperábamos porque marca y continúa la línea de su DS-7 anterior, el DS-7 Crossback, ahora ya sin su apellido Crossback, sino como el new DS-7. Así que estamos muy bien, el DS-4 que lanzamos a fines del año pasado, también con una excelente performance de venta y, aparte, con un diálogo constante y una relación muy, muy buena con los clientes que han elegido la marca DS Automóviles. Mirá, nosotros tenemos un lanzamiento planificado muy, muy pronto, que es el lanzamiento del nuevo DS-3, así que eso va a ser el motivo más importante por el cual nos vamos a volver a reunir con vos y con nuestros clientes para presentar el nuevo DS-3 y así vamos a encarar la segunda mitad de este 2023 en el cual, la verdad, la marca está performando muy bien y ubicándose dentro del mercado premium en el lugar que nosotros ya ganamos. Mirá, nosotros estamos súper confiados en nuestros clientes, en nuestros productos, en nuestras redes concesionadas de sector, tanto en la parte de ventas como en la parte de servicio, en la postventa, porque es muy importante ya en la etapa que nuestra marca tiene dar el servicio que nuestros clientes merecen. Así que estamos muy, muy confiados y seguramente este 2023 va a continuar con la performance que ya hace tres años venimos teniendo con la marca. En Jakarta vamos a estar festejando las 100 participaciones de la marca DS en la Fórmula E y está muy bueno porque eso implica que la marca es una de las más sólidas que hay en esta competencia tan apasionante que la Fórmula E y aparte el futuro hacia donde va la industria automotriz que es la electrificación.